3, 2, 1, ahora Bienvenidos a un nuevo tutorial de este instrumento de cuerdas llamado Guitarra El día de hoy vamos a aprendernos la canción de Jesucristo El rap de su servidor Alfonso Delgado Así que agarra tu instrumento para que juntos toquemos esta canción A todo el que confía en él Yeah, yeah Yeah Superton Muy bien La canción está en la tonalidad de Do menor Entonces originalmente solo se tocaba en 3 acordes Muy sencillo Do menor 7 Con 3 dedos vamos a tocar los acordes Do menor 7 Como el diagrama que te aparece en pantalla Recuerda la enumeración de los dedos Eso lo transportamos a Re menor 7 Tenemos los acordes Duramos 4 tiempos en el primero 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ¿Qué notas en mi técnica para tocar? No estoy rascando así Que lo pudiera hacer Pero yo desde un principio opté por hacer pizzicato Pellizcar las cuerdas así 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Recuerda que los diagramas Los acordes son transportables Por eso utilizamos este mismo diagrama El cual nos omite el grado 5 Para mí es importante omitirlo Para que no choquemos en este acorde ¿Ok? Aquí en esto solo tocamos primera Tercera y séptima Y aquí también Entonces Para mí era importante Omitir la quinta Entonces Y de aquí tenemos Un acorde mach 7 Mi bemol mach 7 Que no es el mi megagrama Este es diagrama para los menores 7 Y este es para los mayores 7 ¿Ok? Practica esos Date tu tiempo Y sería algo así 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Y regresa 1, 2, 3, 4 Practicalos ¿Ok? Entonces Para los que saben un poquito de más teoría musical Van a entender el por qué quise omitir En mi segundo acorde En mi grado 2 La quinta ¿Verdad? Este Pero ahorita Solo es algo así general ¿Verdad? Entonces Vamos a darle Jesucristo es el señor Y él por mí su vida vio En el calvario ¿Qué pasó allí? Me empecé a regresar De mi bemol Re Do Y re Marcando a negra Si aquí hicimos redondas 1, 2, 3, 4 Redonda otra vez Y marcamos negra Pero aparte de que fueron marcadas las negras Las destacamos ¿Verdad? Hicimos destacado No es lo mismo hacer Yo no quería que se prolongara el sonido ¿Ok? Y también en la voz Cuando decimos En el calvario Tratamos de destacar ciertas notas que se cantan ¿Verdad? Entonces vamos a ver que esa parte sería como el tema Jesucristo es el señor Y él por mí su vida dio En el calvario ¿Ok? Practica eso Ahora lo mismo Misma progresión cuando dice Luego él resucitó Para darle salvación A todo el que confía en Cuando dice en él Cuando ya empezamos en él Ya te das cuenta que empieza el beat Vamos a checar qué onda con eso Entonces primero practica la parte del intro del tema Y luego ya Ok Vamos a darle lo que es el beat El beat Tú lo miras en pantalla Para los que saben leer Y han tomado clases con nosotros Va a ser más sencillo el comprenderlo Tenemos una negra En el tiempo 1 Corchea con puntillo Tiempo 2 Y luego una semicorchea La cual se prolonga Hasta el y medio del 3 Y luego en el 4 Una negra ¿Verdad? Es un beat muy común en géneros urbanos En rap por ejemplo Ese es el beat ¿Ok? Entonces familiasete con él Trata de escuchar la canción Y vas a encontrar ese beat Ahora Vamos a Como no tenía batería Cuando hice esa canción Si tenía batería Pero compuse la canción Con la guitarra Hace años Y lo que quería era Que fuera todo acústico Y meter una batería Aquí mismo En aquel tiempo era Cuando yo estaba aprendiendo Estos diagramas De los menores 7 Ahí se Dije Ok Pues estos acordes Y también me gustaba jugar Con Yo yo marcar como bombo Dentro de mi guitarra Y hacer Jugar con ritmos ¿Verdad? Por si me tocaba tocar solo Entonces Juntamos esas cosas Y por eso salió el rap ¿Verdad? Bueno aparte de que El fundamento El testimonio ¿Verdad? Que viene en la canción Y el fundamento bíblico ¿Verdad? Pero Eso fue lo como que juntamos Y por eso a lo mejor Cuando escuchaban la canción del rap Les llamaba la atención A quienes lo escuchaban ¿Verdad? Pero realmente Es llevar el beat Con la guitarra Vamos a buscar un bombo En la guitarra No hay bombo Pero si un sonido grave En este caso Por ejemplo Si tu buscas en tu guitarra Aquí Yo encuentro un sonido grave ¿Verdad? Entonces En aquel tiempo Cuando hice la canción La guitarra que usaba Tenía un grave Todavía mejor que este Entonces Me gustaba más Pero pues ahorita Con lo que tengamos Hay guitarras Que no tienen Tanto grave ¿Verdad? Entonces Bombo Vamos a simular el bombo De una batería Y el snare La tarola En este caso Como el aro De la tarola ¿Ok? Entonces vamos a tratar De llevar el ritmo Ese que está en pantalla Con Simulando bombo Esto sería Y esta sería Tarola ¿Ok? Voy a poner la escritura Como si fuera de batería ¿Ok? Ya saben que ahí Nosotros tenemos cursos de música Y clases de música Sería así Eso sería el beat Es eso Ahorita obviamente Se repite y eso Pero hay que identificar Lo que es la base Un Dos Tres Cuatro Esa es la base Entonces practicala primero Sin acordes Un Dos Tres Cuatro Y otra vez Dos Tres Cuatro Que no pierdas el bombo No pierdas lo grave Ahora Entonces te menciona Lo practicaste Ahorita van dos cosas ¿Verdad? Te dije primero Practica esto En redondas Bueno llevan tres Luego con Esto ya completo Estacato Y este Y luego ya Practica lo del Ritmo Y luego ya juntas las cosas ¿Ok? No quieras hacer todo a la vez Esta canción no es tan complicada Pero yo sé que para un principiante Si le lleva tiempo ¿Ok? Y alguien que ya está más avanzado Pues ya Va a ser muy simple esta canción ¿Verdad? Entonces Decíamos A todo A todo El que confía En él Cuando hicimos El Como El es el fuerte El tiempo fuerte Ya no metemos el bombo Que era el tiempo fuerte Lo omitimos Sino que caemos Ahora a la tarola Por eso te escuchas A todo El que confía En él Ya no hay bombo Pero caía a tarola Yeah Yeah Puras redondas Por eso es importante Practicar con redondas ¿Ok? Y simplemente estoy llevando El beat ¿Qué hago? Omito el primer bombo Porque ese es el tiempo fuerte Me lo está dando Ya el acorde ¿Ok? Pero en sí es eso La canción es eso No es nada Del otro mundo ¿Ok? Entonces tenemos A todo El que confía En él Dos Tres Yeah 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 Y comenzamos Pero con el beat Jesús Cristo es el Señor Lo mismo Y él promiso vida Yo No pierdas el beat En el salvario Es un destacato ¿Verdad? Y para la salvación A todo El que confía En él Redondas Yeah Yeah Todas redondas No hay negras Yeah Obviamente en la canción Tú miras que como que Hay un cambio Y luego ya entra el rap ¿Verdad? Originalmente No Yo me quedaba Con la misma base Y entra Yeah Yeah ¿Le hace así? Yeah Yeah Soy perdonado Sin infinita gracia Me ha justificado Después de haber llevado Una vida de pecado No lo niego Soy humano Y todavía sigo fallando Pues aún trabaja en mí El Espíritu Santo No mentiré No es nada fácil Caminar para un cristiano Pues en esta vida También nosotros lloramos Pero lo que sea Tesoro Y hoy tengo bien presente Es que Jesucristo Está conmigo eternamente Ahí perdí un poquito El beat ¿Verdad? Entonces Este Pero Es practicarlo ¿No? Entonces Ahora Yo la tocaba así Pero cuando dijimos Vamos a hacer la canción La verdad Nos motivaron A grabarla Esta canción Hace años se había hecho Y entonces cuando Me motivaron Porque me preguntaron Por ahí Dije Pues voy a grabarla Dije Hay que modificar La sección del rap ¿Ok? Entonces dije Yo me la imaginé Ok Violines Este Un beat de batería Agresivo Inclusive Hay una Reharmonización Entonces Otros que Otros que Escuchan por ahí Entonces Realmente Los violines Lo que están haciendo Es reforzar el beat El beat Que tú escuchas Es lo mismo Que ¿Qué diferencia hay? Que ahora lo toco un beat Porque yo toqué Con el teclado ¿Verdad? Y más agresivo Pero Entonces Si tú la quieres tocar Normal Como la hacíamos Te impresiona el rap Soy perdonado Es infinita Sigue el beat Y le das Como le dimos ahorita Pero si lo quieres hacer Como la sacamos La canción Vas a tener que cambiar Un pa 5 Recuerda que Es transportable Y los acordes 5 Son los famosos Power chords Entonces Tocamos Primera y quinta Aquí está la quinta Justa En diagonal Y toco la octava ¿Ok? Así toco Podrías tocar Nada más Primera y quinta Pero yo quise tocar La octava Entonces Lo que hace la guitarra A partir de esa parte Es reforzar el beat Podríamos reforzarlo así Pero ¿Qué onda? Este Imagínate que La estás tocando solo Como que baja mucho La El flow Que ya llevando ¿No? Con el beat Y un de repente Haces esas pausas No Entonces lo que yo hacía Es llevar Sixteen notes Semicorcheas Muteadas Pero las llevaba Y acentuaba Algunas que van en el beat Entonces Entonces Practicas Practicas ¿Verdad? Los primos Practicas las quintas Fas Fas 5 Fas 5 Es transportable La bemol La bemol En el traste 4 Y si bemol En el traste 6 ¿Ok? Entonces Así sería Soy perdonado Soy perdonado Soy perdonado Sin infinita gracia Me ha justificado Después de haber llevado Una vida de pecado No lo niego Soy humano Y todavía sigo fallando Pues aún trabaja en mí El Espíritu Santo No mentiré No es nada fácil Caminar para un cristiano Entonces En esta vida También nosotros Lloramos Pero lo que sea Tesoro Yo tengo bien presente Que Jesucristo Está conmigo eternamente Entonces Ahorita De hecho Lo hice más rápido Pero practica Las quintas Y aparte Suelta la mano Y trata de El beat Que escuchas De pum 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 Que es el mismo Del principio Trata de acentuarlo Pam 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 Fíjate Uno va a ir para abajo El otro va a ir para arriba Y el otro para abajo Entonces Eso se tiene que Practicar Pero recuerda Si la quieres tocar Originalmente Es Super donados Infinita gracia Más justificado Ahora Después de que hicimos Es que Jesucristo Está Es que Jesucristo Es que Jesucristo Está conmigo eternamente Y luego viene Jesucristo es el Señor El tema Pero no nos regresamos Al original Nos quedamos En esta armonización Jesucristo es el Señor Y en su vida Dios Y en el Calvario Ahí ya no vamos a meter Si bemol Tenemos Fa Sol La bemol Sol El Sol en el tiempo 4 Que nos avienta Para regresar otra vez ¿Ok? Entonces Si lo toco yo solo Lo que yo haría La verdad sería esto Pero te digo La guitarra se tuvo que ajustar Porque ya entran violines Y otros instrumentos ¿Ok? Entonces Esperamos que sea de bendición Para tu vida ¿Entran salvajas? Gracias por ver el video.